Soy yo, Pio, el t-talking de Henares, hice lo juju. Un pasito para aquí, pasito para allá y darte dos brinquitos pa' que se te da dos patadas y date una vueltica y el culito pa'l atras, date dos trompas en el pecho y como el mono dice Un pasito para aquí, pasito para acá y date dos brinquitos pa' que se te da dos patadas y date una vueltica y el culito pa'l atras, date dos trompas en el pecho y como el mono dice Ah, ah ¡Vamos! Las pases de ese es mi mano en Danera Si, que no respete, esperame Te te bajo la mesa, que se armó una balacera El tiempo se derrite como vela Si tú no corre el calle Venga y súbete en la acera Tú lealtas él, como el preso en la ramera De la que maman, y te saquen la cartera Venganme el paquete, que te voy a dar candela Ven, bájame este chifras pa' que vea mi manquera Distingola, 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 distingola como un loco un solo para aquí pasito por allá y date dos brinquitos para que esté dado pata y darte una vuelta y el culito para atrás date dos tropas en el pecho y como el mono dice ah 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 Pasito para aquí pasito para acá y date dos brinquitos para que seлена dos patas y date una vuertica y el culito por atrás date dos tropas en el pecho y como el mono dice ah ah lorando por mil años compro en toallas pa secarse la lágrima uu buu dícelo en chino ¡Alegrá, el papá de los videos!